¡Muy buenas todos plantitas del señor! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Plantas Contra Zombies 3, este grandioso juego donde, bueno, tenemos recompensas de inicio de sesión diario. Hoy es el día 5 que estoy jugando Plantas Contra Zombies 3, me lo estoy pasando súper genial y espero que ustedes también. Y me van a regalar un jalapeño, a ver, ahí está, tenemos de regalo un jalapeño que me va a hacer falta porque la verdad, pues tengo poquitos potenciadores, me los he estado gastando en pasar los niveles y pues también tenemos hoy día, día de rompejarrones. Por fin, vamos a ver otro nivel de rompejarrones, evento completado, evento doy en uno, a ver qué me van a dar, qué completé. Pues creo que no me dieron nada, mi resultado es 1059, es que la gente estuvo muy potente, miren, 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 4934 hizo, bueno, pues ya está. Liga madera, estás en la misma liga, bueno, pues tenemos ligas, sigue dándole, me dice Dave, vale, pues le seguiré dando duro al juego. ¡Evento de racha de victorias! Esto creo que me dijeron que es muy bueno, que lo tengo que aprovechar para pasarme muchos niveles. Esto es creo que lo mejor que te puede pasar en Plantas Contra Zombies 3, porque pues te van dando potenciadores gratis en los niveles. Pues simplemente por ganar una victoria, pues te dan un rastrillo en la siguiente partida. Después, si ya llevas dos victorias, te dan un rastrillo y más aparte ventaja de soles. En la tercera partida o en la tercera victoria te dan pues un rastrillo, un potenciador de soles y una máquina de chicles gratis. Todo eso pues simplemente por jugar. Así que bueno, pues vamos a aprovecharlo. Y pues me dice que tengo un día cuatro horas para aprovecharlo. Pero antes, tenemos oferta de recién exprimida. ¿Cómo? Oferta de Patricia, que nos vende pues todo esto. Patricia, no me quieras, no me quieras tentar. A ver, vamos a jugar esto que es lo que querían. Nos da recompensa 15 minutos de cerebros ilimitados. Y tenemos que jugar rompejarrones con el Apisona Flor. Ya está. Tenemos videíto, tenemos pues cositas aquí de rompejarrones. ¡Ojo! Tenemos jarrones de distintos colores. Entonces, supongo, supongo que estos son sorpresa. Un niño. ¡No, no, no! Un niño no. El niño no. El niño ese es peludo. A ver. Viene por la línea de arriba. Voy a esperar a que venga más o menos por aquí. Y le voy a poner una Apisona Flor a los dos. Tomen. Ya está. Bueno, no estuvo nada mal. Creo que fue una buena estrategia. A ver, me llevo un sol. Me hace falta otro. Y pues lo mismo. Creo que esa va a ser la estrategia, ¿eh? Amigo, ya le capté. Este nivel se juega así. Le acabo de captar la estrategia, pero... Estuvo muy divertido. Y la musiquita esta de rompejarrones es... Es demencial, ¿eh? Es bastante buena. A ver, ahí viene el niño, ahí viene el niño. Ahí viene la zombie. Y los aplastamos a los dos. Perfecto. Tenemos los soles. Estos jarrones, pues, son soles 100%. Ya tenemos para nuestro otro Apisona Flor. Y supongo que aquí vendrá otro niño cabezón. Pues, a hacernos la misma jugada. Así que, hasta que venga el niño más o menos cerquita, rompemos nuestro jarrón de otro zombie. Y le ponemos aquí una Apisona Flor en toda la boca. Ya está. Increíble. Nos pasamos el nivel de rompejarrones. Que esto espero que también sirva para... Para la racha de victorias. A ver, si viene anuncio, por favor. Espero que no. Sería el primer anuncio del día. Y pues tendría que hacer corte nada más empezar el video. Bueno, me gusta. Creo que me gusta más. Me hubiera gustado que saliera ahí el anuncio. Para, pues, comenzando el video, pues, saber dónde. Dónde está el anuncio. Porque a veces, pues, se me pierden. A ver. Tenemos 15 minutos. Hay que aprovecharlo. Tenemos 15 minutos y estamos en el nivel 47. Tengo miedo. Y más aparte, ¿qué tenía que hacer? Mejora a Mo. Tenemos que mejorar a Mo. Vale, lo mejoraremos. A ver, pues, vamos a jugar así. Uy, nivel difícil. Nivel 47. De hecho, es difícil. Es solamente con nueces y apisonaflores. No me gusta, ¿eh? No me gusta, pero voy a tener que intentarlo. Espero que salga bien esto. A ver, gente. ¿Ustedes qué tal se lo están pasando en Plantas Contra Zombies 3? Y en Plantas Contra Zombies 2 también. Que, bueno, también algunos me dicen que si ya no voy a subir Plantas Contra Zombies 2. O Plantas Contra Zombies 1. Y la verdad es que sí voy a seguir subiendo todo eso aquí al canal. Y también otros juegos de Plantas Contra Zombies. Y también otros juegos que no sean Plantas Contra Zombies. También están teniendo por aquí en el canal. Así que simplemente disfruten. Disfruten bastante, pues, de aquí de lo que les traigo. Y pues en este caso, ahí vienen. Dicen, los zombies se vienen. Y, a ver. Venga, zombies. Los estoy esperando. Los estoy esperando. Ya tengo las nueces listas, ¿eh? Pongo más. Si me apuran, pongo más nueces. Solamente tenemos dos hiela guisantes. Ojo, todo este tiempo te dan así como de preparación. Pues, para que te prepares bien. Está muy bien, ¿eh? Me gusta. No, para que recolectes soles. Porque cada piso en la flor cuesta dos, cuatro, seis, ocho. O sea, ahorita tenemos, pues, más o menos para esto. De hecho, voy a poner, si me dan chance, pues, otra línea de nueces. Porque tengo miedo. Los zombies ya vienen. Los zombies vienen, vienen dentro de nada. Y va a venir una gran oleada, ¿no? ¿Se imaginan que se bubeó el nivel y no salen zombies? Y me lo paso así. Ahí está. Se aproxima una gran oleada de zombies. A ver, ¿cómo que gran oleada? A ver, la línea de arriba y de abajo deberíamos de poder aguantar con ellos. Las otras líneas son las que me preocupan porque no tenemos prácticamente nada que nos defienda. Así que, bueno. Simplemente hay que dejar que se acumulen los zombies. Y después apisona a flor. Lo malo es que la nuez tampoco es que aguante muchas mordidas si se acumulan los zombies. Así que, ese es el problema. Ese es un problema muy grave. Hay que tener cuidado con las nueces. Hay que ir viendo donde los zombies están más pelotudos. Y pues, uno sería aquí. Ya están acumulados. Aquí también ya están acumulados. Y pues, en este otro lado también. Pero solamente es uno. A ver. Creo que voy a poner atrás. Atrás la nuez. A ver, reculamos un poco. Aquí ponemos esto. Vamos a esperar a que se acumulen bien, bien, bien en esta línea. Y pues, de verdad. Estos niveles que los ideó los de plantas contra zombies 3. El equipo de plantas contra zombies 3. Crearon unos niveles bastante entretenidos. Y bastante complicaditos. No sé. Algunos. Algunos de ellos. Así que, bueno. Hay que traer... Hay que traer aquí calidad. Calidad de niveles. Tomen. Porque muchas veces es lo que quería la gente, ¿no? La gente pedía niveles difíciles. La gente pedía niveles complicados. Pues toma niveles complicados. A ver. Creo que aquí voy a poner a la pizona flor. Creo que ya ganamos, por cierto. O sea, no sé si va a venir otra oleada de zombies. Pero espero yo que no. Y pues le voy a poner otra nuez aquí a este sonso. Pero un sol se me va a ir. Casi, casi se me iba ese sol. Toma, el apizona florazo. El apizona florazo que le dimos a ese zombie con cubeta fue increíble. El zombie con cubeta, ¿eh? Y bueno, ya hemos ganado nivel bastante sencillo. Hay que decirlo. No fue difícil. Y pues nos llevamos estas recompensas. A ver. Aquí si quiero anuncio. Se viene anuncio. Para darme el por dos. Y pues tener más monedas para comprar potenciadores. Esto es muy importante, gente. Ahorita vuelvo. A ver. Ya estoy de regreso por aquí. Y pues no me dieron mucha recompensa. Creo que tendría que haberme esperado para otro nivel más difícil. Porque me dieron solamente 860 monedas. Creo que me han llegado a dar más de 1100 monedas. Pero bueno. A ver. Se agradece. Se agradece un poco. No, de hecho. No me sumó las monedas o sí. No sé qué pasó. O sea, no me sumó las 800. Y pues ya tenemos por aquí la primera victoria. Y nos hace falta otro taco más. Bueno, pues nivel 48. Nivel 48. Y ya tenemos un bonus de la tripitidora. Porque esta es una tripitidora. Solamente que le van saliendo cabezas. En este caso, pues tiene solamente una. Es un lanzaguisantes. Pero ahorita le saldrá otra cabecita. Si ganamos esta partida. Así que bueno. Vamos a tratar de ganarla. Porque tenemos a Bonchoy. Y con eso creo que podemos. También tenemos a Yela Guizantes. Y pues creo que va a ser el combo. Yela Guizantes-Bonchoy. Oh, y más aparte tenemos Mar. Playa de la Gran Ola. Playa de la Gran Ola en Plantas Contra Zombies 3. Aparte, la musiquita es god, gente. La musiquita es súper god en este juego. No les voy a decir que es mucho mejor que la de Plantas Contra Zombies 1 o la de Plantas Contra Zombies 2. Pero es que no han bajado la calidad, eh. La música sigue siendo muy buena en Plantas Contra Zombies. Y pues es algo que pedíamos, de hecho. Pedíamos que la música fuera genial. Y la verdad es que lo es. Así que eso me alegra. A ver, ahí viene un niño. Que se está ahogando ese niño. ¡Niño! ¡Niño, sal del agua! Bueno, me comió un nenúfar, eh. Ese niño, ese niño sabe lo que se hace. A ver, espérate. Voy a poner, pues... Es que quiero poner Bonchois. Esta línea... Aquí Bonchois. ¿Aquí? Aquí lo más adelante que podamos, ¿no? Pues sí, para que... Para que se enteren los onzos. A ver. Yela Guizantes me gustaría en otra línea. Y me acabo de gastar los soles. Soy tonto. Espérate, espérate, espérate. Un sol, un sol, un sol. Yela Guizantes en esta línea. Aquí atrás. Ahí viene niño. Ahí viene Waifu. Waifu zombie. El niño ese. Bueno, es un problema el Yela Guizantes, eh. Es un problema un poquito difícil de resolver. Porque... ¡Ay, mamá! Quiero un Bonchois. Quiero un Bonchois aquí. Ya está. Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos Bonchois. Tenemos Yela Guizantes. Tenemos de todo. Y más aparte tenemos salud. Tenemos zombies también. Tenemos zombies. ¡Tenemos palomas! Palomas. Creo que ahí vienen las palomas. Y eso no me va a gustar, eh. Porque no tengo demasiada... Demasiada potencia. A ver, este nivel se me va a complicar. Pero infinito. A ver. Ahí está. Ponemos esto. Ahí vienen palomas. Espero que no me muerdan el Bonchois. No me muerdan el Bonchois, por favor. ¡Me acabaron el Bonchois! Se comieron el Bonchois. En la torre. Y la paloma ahí sigue viva. Y ahí viene otra. Espérate, 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 espérate. Que a lo mejor teníamos que haber puesto... Pues más Yela Guizantes. Voy a poner más Yela Guizantes, de hecho. A ver. Yo creo que podré con esta señora, ¿no? Muy a malas, gente. Muy a malas. En estas líneas donde hay tierra... Es donde nos vamos a defender al final. O sea, ya muy a malas. Esta va a ser nuestra última línea de defensa. Así que bueno. De hecho, aquí la paloma no para de... De tocarnos la moral, eh. Toma, reviente esa paloma. Uy, 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 uy. No, un sol. Un sol, un sol, un sol. Un, un, una paloma. A ver, un niño. Los niños estos pelotudos. Los niños paloma, les voy a llamar. A ver, se va a cargar, se cargan las uvas de la ira. No sé cuál línea está más difícil, pero voy a decir que es esta. No tenemos más nenúfares, así que no puedo... Pues plantar más en esas líneas. Y me siento triste, eh. Me siento triste por, por haber regado tanto el combate. El combate no tendría que ser tan difícil, eh. Yo lo compliqué más. Aquí yo, yo solito me compliqué la vida. Me he complicado. Bueno, bueno, bueno. Viene zombie strain, eh. Cuidado. Me he complicado la vida más de lo que creía. Cuidadito, cuidadito, cuidadín, cuidadín. No, es que de verdad. Esto sí va a ser muy difícil, eh. Más difícil de lo que creería uno. Ahí viene el señor paloma. Tenemos a pizona flor, eh. No se preocupen. Creo que muy a malas los a pizona flores nos van a salvar al final. Pero va a ser terrible, eh. Va a ser terrible. Voy a tener que desplantar aquí algo. El girasol este. Desplantado. Y vamos a poner, pues, otro yelavizantes o un lanzavizantes o lo que sea. Porque es que no podemos, eh. No podemos con esto. No podemos con esto. No podemos. Me va a aplastar. Me aplasta, me aplasta. A ver. Nosotros lo aplastamos de nuevo. Vienen un montón de palomas en esa zona. Es que no paran las palomas de salir en esa zona. Y, pues, ¿qué quieres que haga? Con tantas palomas, eh. De verdad, las palomas se están acumulando. Se están acumulando. Es la peor línea. Esa es la línea más peligrosa que tenemos. Y no puedo hacer nada. Y hubo un niño. Salió un niño también. Bien. Pues, a seguirlo ralentizando con girasoles y con todo lo que haya. Bueno. La podadora va a poder con esos, ¿no? De hecho, ¿de qué me estoy preocupando si ya gané? La podadora va a podarles la vida, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Sonso. No te metas con Mo. No te metas con mi podadora. He ganado, ¿no? Increíble. Bueno. La línea que menos defendí, hay que decirlo. La línea que menos defendí fue la línea más peligrosa al final. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado. Así que, bueno. Gente, le vamos a dejar un buen like a este video de Makoto. Y, pues, compartan, suscríbanse. Pues, al final sí me salió un anuncio, gente. Y, pues, bueno. A ver. Tenemos que continuar nuestra repetidora. Bueno, nuestra repetidora, sí. Nuestra tripitidora ya tiene dos cabezas. Así que podemos, podemos ganar. Pero no sin antes poner esto que dice Dave. Solo tengo que usar el sipitrón por aquí. Ajustar. ¿Cómo que tienes que usar el sipitrón, Dave? A ver. Ajustar el turbocoso y apretar el filtro de pringue hecho. Ya está listo. Ya ha mejorado a nuestra podadora, que ahora es una podadora aspiradora, ¿no? Creo que, creo que sí. Es una podadora aspiradora, televisión, con, con Blu-ray y con todo integrado. A ver. Mo dice. Ah, me siento como si tuviera un millón de unidades de nanodivisas. De nanodivisas. Consulta. Estoy detectando nuevas modificaciones internas. Bien hecho. Bueno, pues tenemos a nuestra nueva podadora, que está súper genial. Podría ser la miniatura, ¿eh? Incluso. Y Dave dice. Así es, coleguita. Ya he mejorado tu sistema de filtrado y he añadido una boquilla para aspirar pringue. De nada. Todas esas solduras necesitarán tiempo para curarse. Es mejor que aparquemos nuestros bu-bu-bulungus. Aquí un rato para poder hacer algunas pruebas. Bueno, que nos vamos a quedar por aquí, ¿no? Mientras hace pruebas, Mo. Dice. Voy a probar mis nuevas funciones en esta piscina pringosa. O sea, que ya no solamente la pobre maquinita esta va a limpiar la niebla. Sino que también va a limpiar, pues, la piscina. Increíble, Dave. Eres un flojonazo. Que todo se lo dejas al pobre Mo. Ah, bueno. Pero que tenemos que conseguirle un taco para que trabaje. También. Miren. Un taco para que trabaje el Mo. Bueno, nivel 49, ¿eh? Gente. Nivel 49. Tenemos a Junco Eléctrico. Plantas contra Zombies 3. Y, pues, se ve cabezón este Junco Eléctrico. Se ve cabezón. ¿Y esas son sus cejas? Creo que sí. Bueno, pues, vamos a... Vamos a utilizar aquí todo esto, ¿eh? Venga. Vamos allá. Tenemos ventaja de soles. Y también tenemos un rastrillo. Nada más comenzar. Porque sí. Esto va a facilitar bastante los niveles, gente. A ver. Junco Eléctrico electrocuta a los Zombies de su línea o de una línea adyacente. Junco Eléctrico. Miren nada más cómo está electrocutando. El ataque de Junco Eléctrico puede incluso propagarse por varios Zombies cuando están agrupados. ¿Cómo? Puede, pero no estoy viendo que lo haga, ¿eh? O sí. Ahí sí vi como que hubo más electricidad. Vale. Junco Eléctrico cuesta 5. Cuesta 5 el Zonzo. Venga, pues, eh... Nada. Tendremos que llorar. A ver. Ahí está. Junco Eléctrico, pues, puesto bien. Donde debería... El rastrillo, ¿qué pasó? Que no me sirvió. Aquí ya viene, pues, la paloma esta. La paloma viajera. Ah, toma. Niño. Se acaba de llevar un rastrillazo en toda la cara ese niño, ¿eh? Increíble. Me encantó. ¡Qué buen nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel, Maribel! A ver, hay que decirlo que últimamente, que estoy jugando Plantas contra Zombies 3, ya Plantas contra Zombies 2 lo veo un poquito, un poquito atrasado, ¿eh? Aunque en Plantas contra Zombies 2, pues, tengo mejores plantas, me siento más poderoso y todo eso, pues, hay que decirlo que Plantas contra Zombies 3, como que siento más desafiante el juego. Más desafiante y divertido. Porque en Plantas contra Zombies 1 también es desafiante, pero la aventura es súper aburrida. Lo bueno de Plantas contra Zombies 1 son los minijuegos. Bueno, cada juego tiene sus cosas buenas, ¿eh? Sinceramente. Y este juego todavía le falta que lo mejoren más. Cuando lo mejoren totalmente, cuando lo mejoren al máximo este juego, cuando ya salga globalmente, y que más aparte después salgan actualizaciones cada mes, tal vez, o cada cierto tiempo, pues, va a ser mucho mejor. Así que, bueno, a ver, aquí tenemos mucho zombie, ¿eh? Mucho zombie agrupado, apelotonado. Bueno, pues, hay que tratar de no morir. Eso sería lo ideal, ¿eh? Porque, aparte, junco eléctrico, junco eléctrico, eh, se recarga rápido. Iba a decir otra cosa, pero bueno, pues, junco eléctrico se recarga rápido. Ahí vienen las uvas de la ira. Vamos a poner, pues, esta otra cosita por aquí, para que termine de matar a estos zombies, espero. Porque esas nueces no van a aguantar por siempre. Y creo que incluso deberíamos de poner apisonaflores, pero no puedo, me estoy dando cuenta que no se pueden esas líneas. Toma. ¡Bueno, palomitas! Acabamos de hacer unos pollitos rostizados, unas palomas rostizadas, y se fueron al hoyo. A ver, ¿cuánto llevo de este video? Es que los niveles se me van tan rápido, pero ya llevo rato, ¿no?, del video. A ver, gente, tenemos un taco, un ticket de taco. Por favor, anuncio, ¿no? Anuncio, ¿no? Ahí está, perfecto. Y, pues, ya tenemos, más aparte, la tripitidora. Ahora, como tenemos la racha de tres victorias, nos da tres potenciadores gratis al inicio de nuestra partida. Ahora solamente tenemos que mantenerlo así y nos pasamos el juego. En serio. A ver, descontamina la piscina. Vamos a descontaminarla. A ver. Tenemos historieta. Dice Patrice, el agua está estupenda, Mo. Gran trabajo. ¡Ah! Nuestras fiestas en la piscina eran tan divertidas. En serio. Se montaban fiestas aquí en la piscina de Dave. Mo dice, ¿divertidas? Consulta. ¿Qué significa divertidas? Es que es una máquina. No sabe lo que es divertirse. ¿No sabes lo que es diversión? ¡Qué triste! Es como... ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hace que tu día sea mejor? Bueno, mi día es mejor. Gracias a ustedes, gente. Así que suscríbanse. Reducir a los zombies a sus componentes orgánicos básicos. Esta máquina es un poquito salvaje, ¿eh? Adivinad lo que he encontrado en el fondo de la piscina. Todas las piezas que necesito para el bropigrón de la espiraniebla. El bropigrón. ¿Qué es eso? No sé. Pero bueno. Descansa mientras puedas, coleguita. No tardaremos nada en tener todo listo para la reconquista de Neighborville. Bueno, pues creo que me faltan unos cuantos niveles, ¿eh? Ya está confirmado que son 150 niveles. Y después cuando te los acaba los 150 niveles, te siguen saliendo niveles. Son como niveles random. A ver. Ya que estamos descansando, ¿podemos celebrar una fiesta en la piscina para Mo? No sabe lo que es diversión. ¿No es muy chungo? Chungo. Pues sí, es muy chungo. Sí. Una fiesta en la piscina a tope de gricas. Ah, creo que estaba hablando Patrice hace un momento. Pero bueno. A ver. Puedo construir nuevos juguetes y probar el nuevo compresor de Mo en el proceso. A sacar los juguetes. Venga. Tenemos juguetes. Tenemos fiesta en la piscina de Dave. Todos están invitados a la fiesta de piscina de Dave. Y cuesta... ¿Cuesta tres? Añade una tumbona hinchable y infla los flotadores. Cuesta tres y dos tacos. O sea, se come cinco tacos para hacer esto el Somso. Vale. Pues venga. Nivel 50. Este ya no es poca broma. Este es un nivel, pues, cerrado. Creo que va a ser un nivel difícil. Y espero yo que podamos pasarlo, ¿eh, gente? Porque va a ser el último del video. Más aparte. Así que... ¿Preparados? ¿Listos? ¡A plantar! Venga. Soles iniciales. Tenemos, pues, cositas. Tenemos también la máquina de chicles. Tenemos, pues, a Bonchoy. A ver. Me gustó mucho el junco eléctrico. Pero ¿podrá ser una defensa fiable? A ver. Podríamos poner Bonchois. Pero primero quiero saber de dónde viene el zombie. El zombie va a venir de este lado, ¿no? Así que, bueno. Voy a poner Bonchois aquí. En esta línea. Sí, sí, sí. Bonchois. Bonchois primero. Después los juncos. Pero Bonchois primero. Van a ser la línea defensiva. Que nos va a estar alegrando la vida. De hecho, tenemos soles extra. Así que... Bueno. Podemos con esto. ¡Eh! ¿Qué pasa? No, teníamos primero que poner... No, los niños. Son súper listos los niños. Cada día. Siempre, bueno. Siempre lo he dicho. Los niños son el futuro. No, me han... Me han hecho aquí la jugarreta, ¿eh? Me han hecho la jugada. Del siglo. Pues, hemos perdido nuestra máquina de chicles. Muy fácil. Tenemos que haber puesto los juncos eléctricos desde el principio. Y ahí viene otro niño. Pero en este lado sí hay Bonchois. Así que, niño. Chupatesa. Y... A llorar. A ver. Ahí tenemos un junco eléctrico que nos tiene que salvar. Y tengo que poner otro, ¿eh? Rapidito. En cuanto antes, mejor. Y tengo que poner un Bonchoy también en esa línea. Se aproxima una gran oleada de zombies. Pues, mira. No me alegra nada que se acerquen oleadas gordas. Parece ser que era junco eléctrico la clave, ¿eh? De este nivel. Era la clave del éxito. Pero bueno. Nosotros más aparte pusimos Bonchois. Así que, ni tan mal. Creo que van a ser una buena defensa. Y lo malo es que necesitamos daño en área. Y necesitamos poner, pues, otros dos juncos eléctricos mínimo, ¿eh? Mínimo dos juncos eléctricos más, creo. Porque si no, creo que las uvas de la ira van a tener que ser muy buenas. Muy, muy buenas en lo que hacen para que ganemos. A ver. Se está pudiendo, se está pudiendo. Se está pudiendo con esto. Se puede, se puede. Yo lo veo, tú lo ves. Y el niño este, ¿de dónde salió? De repente. ¿Y por qué es tan resistente el niño? No lo sé. Pero de repente salió súper resistente. Funko eléctrico también está muy OP en este juego. Está súper poderoso, hay que decirlo. Y, pues, está a nivel de Bonchoy, ¿eh? Está a nivel de Bonchoy. Por eso cuesta tan caro. Voy a poner más, de hecho. Iba a poner otro Bonchoy. Pero es que pudiendo poner cosas que hacen daño en área. Que cubren todo el campo. Con dos líneas cubren cinco. Pues, creo que está mejor, ¿no? Así que, bueno. Ponemos por aquí esto. Y, pues, aquí el este del balde en la cabeza. Ese puede que sí me haga daño. Así que... Voy a tener que poner aquí esto. Y ahí está que nos lo hemos pasado. Increíble. Patio limpio. A ver, muy difícil. Nivel bastante complejo. Tuvimos suerte de no perder. Porque tenía que haber puesto los juncos eléctricos desde el principio. Solamente que no nos dimos cuenta. Vale. Pues, yo creo que ha sido un muy buen nivel, gente. Venga. Like. Continuamos. A ver. A ver, ahora con qué nos salen. A ver. Ya para finalizar. Vamos a ver un cachito de historia más. No, porque nos faltan tacos. Vale. Pues, lo tendremos que hacer en el próximo video. Que me voy a grabar a continuación. De todas formas. Pues, porque ahorita quiero aprovechar lo más que pueda de este evento de Tripitidora. Y pasarnos, pues, los niveles más fácilmente. Y creo que así sí podremos llegar fácilmente a los niveles más complicados. Creo que me han dicho por ahí que los niveles 60, 70 en adelante son ya muy complicados de pasarse. Y pues, ya ni les cuento los niveles 100 en adelante. Así que, espero yo poderlos pasar. Y contar con todo su apoyo para poder hacerlo. Así que, gente. Apóyenme en este batallón contra los zombies. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Mañana. Chao.